Mambo, pégate, pégate Mambo, que leo, que el Mambo, pégate, pégate Mambo, que leo, que el Mambo, pégate, pégate Mambo, pégate, pégate Mambo Féminas, féminas, féminas a la moda, que a la luz de la noche recibe su precioso cuerpo Féminas, 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 fémin Aplicándole el cuerpo y satisfásela a la tuya, aplicándole la acción sin pena ninguna, hasta que no puedas más. No vale de mostrarme tu cuerpo, tu cadera y moda el dembow, siga el movimiento. Gando con el jazz, sometiéndole al que leo, con perreo, andamos sueltos. No vale de mostrarme tu cuerpo, tu cadera y moda el dembow, siga el movimiento. Gando con el jazz, sometiéndole al que leo, con perreo, andamos sueltos. Feminas, feminas, a la moda, que a la luz de la noche sirve su precioso cuerpo. Jogo, su mirada disinúa, que cuando la aplicas placer con devoción la se estimula. Feminas, a la moda, que a la luz de la noche sirve su precioso cuerpo. Jogo, su mirada disinúa, que cuando la aplicas placer con devoción la se estimula. Para las mujeres, llegó el oneroso que las envuelve, no te me pongas difícil, quiero que tú me llegue. A la luz de la noche me llaman tu cuerpo donde quieras. Quieres ver, fégate, como ya tu cuerpo te castigaré, no paré. Digo, tú bailándome en la noche y te daré mambo. Lo que tú quieras, mujer. Quieres ver, fégate, como ya tu cuerpo te castigaré, no paré. Digo, tú bailándome en la noche y te daré mambo. Lo que tú quieras, mujer. Ábrelas, 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 ábrelas piernas al interferio. Lo más que puedas atar a 180 grados llega lo mínimo para que sientas el efecto y la malla de blandito que cuando se motiva se levanta. Te aseguro que de esta ni tu médico chino a ti te salva. Prepárate y simultáneamente vamos a comprobar que tu cuerpo con el mío coincide y nuestros sagrados se transforman en placeres. Féminas a la moda y a la luz de la noche recibe su precioso cuerpo. Con su mirada disinúa que cuando la aplicas placer con devoción la se estimula. Féminas a la moda y a la luz de la noche recibe su precioso cuerpo. Con su mirada disinúa que cuando la aplicas placer con devoción la se estimula.